Bueno, para finalizar, el último panel de la mañana es el módulo sobre software, el disertante es el diseñador industrial Juan Manuel Montelliva, becario del CONICET y desarrollador es un software aplicado a ergonomía. Les anticipo, en la tarde vamos a retomar alrededor de las 15 por la demora que hemos tenido, así que a la hora en la que ya terminamos, después nos volvemos a ver las tres. Bueno, con todo, buenas tardes, quería agradecer a la oficina y el doctor que se le hable sobre el modelo, a invitarme a participar en esta jornada de ciencia, tecnología y propiedad intelectual. Soy Juan Manuel Montelliva, diseñador industrial, que regresa de la Facultad de Arte y Diseño y actualmente me encuentro desarrollando mi clase doctoral con una beca CONICET. Como sabrán, a lo largo de la jornada, hay un poder de visualizar en pantalla. Bueno, como sabrán, a lo largo de la jornada, entonces hemos ido pasando por distintos casos prácticos que ha tenido la Universidad Nacional de Estudio en lo que es el registro, ya sea de derechos intelectuales o derechos industriales. Específicamente esta charla se va a basar en lo que es la protección de los software o programas de comunicación. Al hablar del software, en realidad estamos hablando de lo que denominaremos en los nuevos temas de los derechos de autor y de comercio. Básicamente esto no solo involucra al software o al programa de computación, sino así también a lo que son las páginas web, la computación de datos y también las obras de móvil. La importancia en realidad del software, y como vuelvo a repetir, como vamos a centrar en eso, es el crecimiento continuo que tiene a nivel nacional. Para eso, vamos a mencionar algunos datos extraídos de las consultoras Clave Ixia, y especialmente la Cámara Empresarial de Software y Servicios Informáticos de la República Argentina. Un demargen que durante el periodo 2004-2010 ha generado un aumento casi del 270% de la producción y exportación de software a nivel nacional. Asimismo actualmente, en comparación al 2010, podemos ver que este crecimiento en cuanto a la venta al exterior de los software es del 12,6%. Ahora, cuando nosotros hablamos de un programa de computación o bien de un software, esto lo basamos o está amparado dentro de lo que es la ley 11.733 de derecho a autor o bien de derechos intelectuales. En esta, como usted mencionó anteriormente, está dentro de la categoría como las obras literarias, científicas o artísticas en el término de la ley. Ahora, la obra de software específicamente tiene su definición, que ahí está mencionada, que es una expresión organizada en un conjunto de órdenes o instrucciones en un lenguaje, organizada en estructuras de diversas secuencias y combinaciones almacenadas en un medio apropiado, proyectos para que una computadora o bien una máquina pueda hacer un procesamiento de información y equipos de una función específica. Ahora, la única salvar que vamos a hacer acá, que más de los programas de computación y sobre todo a partir del 1065 barra 1994, este programa no solo es un programa fuente y objeto, sino que esto se le suma a lo que es el diseño y el flujo de datos y específicamente para la documentación técnica del software que hace para su uso o mantenimiento. La siguiente. Esto lo vamos a saltar para hacer un breve, en realidad, les comento rápidamente, esto hacía la diferencia en lo que al momento de registrarse a miembros del programa fuente y programa objeto. El programa fuente es aquel que se encarga el programador a partir de un lenguaje de programación de ejecutarse estas acciones, mientras que el programa objeto es el resultado de esta reinterpretación de la máquina, de este código fuente para ser ejecutado o interpretado por la máquina o enviado a sus dispositivos de cargo específicamente. Ahora, ¿para qué registro? Básicamente lo que me permite el registro, al igual que todo el recorrido que hemos hecho a lo largo de la mañana, es fijar una fecha con certeza de una inscripción y también una presunción de autoría. Esto quiere decir que nos va a brindar la valoración de esa persona que certificó ese registro como autor del programa, en este caso. Y en el caso de plagio o clatería, poder utilizar esta certificación o registro como elemento hipotecario ante el poder judicial para su validez, o sea, comprobación o discusión cerrado del caso. Ahora, ¿qué es lo que registro? Básicamente es lo que es el programa de comunicación, nosotros tenemos lo que son las obras genéricas, que se mantienen dentro de su uso entre los autores o titulares de las obras y que pueda darse en formato de un uso personal o bien de una empresa. Pero así también tenemos lo que son las obras públicas, que esto es lo que pasa a un cliente público en general. Estas son obras que generalmente se venden, se compren o bien se distribuyen gratuitamente. Dentro de lo que son las obras específicamente públicas, podemos hablar de software en la gastada, donde está el producto específico del software, o bien del software a medida donde tenemos un mercado específico al que va a darse. Por otro lado, tenemos los contratos de software, que son todo el tema de licencia de uso, sesión de derechos, etc. Ahora, ¿cuál es el trámite o el distrito trámite en general del registro? Básicamente es la adquisición de un formulario del registro correspondiente, como lo mencionamos a la corral ahora que nosotros queramos registrar, lo cual lo ubicamos en la oficina de registro del software, específicamente en la CECI y localizada en la ciudad de Buenos Aires. A partir de esto, lo que se hace es el pago de una tasa específica, tasa legal, de acuerdo a la cantidad de bancarias que estuvieran aplicadas. Y, llegado el caso, se presenta ese formulario, las tasas y así también una descripción que pide la misma Dirección Nacional de Derecho de Autor. Esto es lo que generalmente pide, generalmente no, pide, es un ejemplar del software que nosotros queramos registrar, después una información sobre el título, los autores y los titulares, la especificación de la finalidad comercial, perdón, que ya lo explicamos con software enlatado o ciudadano de mercado específico, y por último un cálculo de tasas que proviene un precio de la venta por la cantidad de frutas del año editado por 2 o de 100. Se calcula el valor necesario para poner en este formulario. Todo esto a nivel del marco legal lo vamos a bajar a una aplicación en la cual es formado parte de esos juegos tradicionales, específicamente desarrollados en el Laboratorio de Economía. Este trabajo fue un proyecto de investigación y desarrollo del Laboratorio de Economía en la Comunidad de Arte y Diseño, que surge la necesidad del mismo laboratorio de conocer los puestos del trabajo de la institución. Este trabajo se hizo en dirección con la especialista Roxana Algroso y por medio, como pueden ver, de distintas etapas de investigación, en su momento como becas internas, después con la bala clínico y posteriormente con becas de la CECI. En sí, rápidamente, el proyecto va a ser parte de cuatro etapas principales, lo que es el análisis, la minimización de la información y sobre todo el análisis poda, de esas habilidades, de lo que llamamos, digamos, en un momento del arte en cuanto a lo que había en SOA y específicamente en la economía y en cuanto a lo que había. En una segunda etapa es la desinabilización de la variable, que es más metodológica, que va a que estas dimensiones no tan filas a las dimensiones tan filas. Después, en una etapa que nos vamos a referir posteriormente, es la validación, que es acá donde radica la importancia de este programa y, por último, la ejecución o compilado del software. Bien, dado el tiempo, nos vamos a centrar nada más en la importancia de este software que radica en su validación. Como todo instrumento, sabemos que al momento de registrar o bien una existencia dentro de la investigación, es validar nosotros los instrumentos para saber si realmente miden lo que queremos medir y si se mantienen constantes a nivel del tiempo. Para eso, en el caso específico de Arbolá, se trabaja dos y cuatro unidades académicas, la Facultad de Arte y Diseño, la Facultad de Derecho y la Facultad de Educación Elemental y Especial para tomar las muestras y poder, con este análisis, lograr los grados de validación y su habilidad a partir de esta edición. En el caso de la Facultad de Arte y Diseño, se trabajó específicamente con un servidor dibujado en el mismo laboratorio de ergonomía, en el cual nos accedían los distintos puestos de trabajo al servidor de la obra, porque en el caso de las facultades, ya sea de derecho o fuera del predio, como la Facultad de Educación Elemental y Especial, se trabajó con simulaciones, así que a partir de máquinas, o sea, del plato, de inalámbricas, digamos, lo que se hacía en una simulación, entonces en el puesto de trabajo se incorporaba la computadora en monitor y ellos, a modo de simulación, contestaban este cuestionario de digital. Vamos a ver el resultado que se obtiene. Este software, básicamente, es un cuestionario de digital, de preguntas micotómicas, lo que hace es ver la adecuación ergonómica en distintas unidades de análisis, específicamente lo que son los hábitos posturales, la labor ambiental, los entornos del trabajo y los aspectos psicosociales. A partir de esto, lo que se hace, y con consideración de cada uno de los ítems, es lograr ver el grado de adecuación que tiene cada una de estas unidades de análisis. Ahí vemos un ejemplo, por ejemplo, que en hábitos posturales, en ese puesto de trabajo, cumplimenta dentro de lo esperable económicamente del 40%, mientras que, por ejemplo, en el entorno de trabajo, en ese puesto de trabajo, específicamente cumple con el 70%. Esto es a modo de ejemplo de los outputs, o las salidas que tiene en sí el programa, pero como características generales. Hablábamos entonces que es un software que permite la operación de puestos de trabajo con computadoras, a partir de agilizar y facilitar lo que es la recopilación de datos, ya que este software se encuentra linkeado a un servidor, específicamente en el caso de esto, como es un prototipo a laboratorio de economía, sobre todo las extensiones, una extensión intermedia, de acuerdo a la bibliografía y sobre todo la rapidez a partir de preguntas dicotómicas. Por otro lado, no necesita más que un usuario que se siente sobre el puesto de trabajo común y lo único que hace es contestar este cuestionario, que puede llevar entre 6 o 7 minutos. Y por último, ofrecer la facilidad, bueno, del manejo de dispositivos externos como bajo teclado para su entrenamiento. Por último, esa es la estética del software, o bien del cuestionario digital, que está en reformulación de 2.0, así que ya estamos en términos de actualización a usted dado el caso. Gracias.